En el colectivo El Hijo del Rayo nos queda clarísimo que vamos a estar siempre anteponiendo la democracia que es nuestro punto fundamental de existencia como colectivo. Yo se los digo porque en días pasados cuando se están sucediendo algunos puntos en que gente indeseable se acerca al movimiento de regeneración nacional, pues de pronto hay quienes de manera ciega dicen que todo está bien, que así debe de ser, que todo debe estar perfectamente planeado en la cabeza, no sé, mega macro de alguien en donde dicen que todo está muy bien como esté, así, como sea, que todos los candidatos son buenos, que todas las elecciones perfectas, que todas las decisiones son maravillosas. No, 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 así no se construye democracia. Entonces desde el colectivo El Hijo del Rayo les recordamos a todos que hay que pelear porque México sea un país democrático en donde haya justicia y haya libertad, en donde no puede haber fanatismo ni radicalismo absolutamente en ninguna parte. Ahora sí que lo más radical es declarar que no debe de existir lo radical. Así que, pues no, nosotros no vemos bien cuando alguien, sea del partido que sea, se obnubila, ¿no? Porque el líder es maravilloso, no, 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 el líder también tiene fallas. Y eso, esas fallas y esa posibilidad de disentir es lo que nos anima a mejorar como personas. Si no generamos problemas verdaderamente fuertes, no tanto para esos líderes, sino para la población que está siguiendo ese líder, porque entonces empiezan a cerrarse de una manera que no es sana para la vida democrática del país. Hace algunos días, bueno, pues empezaba a ver esta onda de por qué El Hijo del Rayo de pronto critica, pues porque nuestro compromiso fundamental no está con alguien en particular, sino con una población que ya está hasta el gorro de tantas mentiras. Si hay políticos que entienden esa posición, bueno, pues estarán dentro de lo que estamos buscando en el colectivo. Pero eso no significa que nosotros a cualquiera le vamos a estar apoyando, le vamos a estar defendiendo, nada más por el hecho de que está en un movimiento donde nosotros creemos que hay posibilidad de cambio para México. Así que no creemos que los panazis, estos cerrados radicales, sean los que tengan la razón. No creemos que los antorchistas y estos peristas superfascistas cerrados sean los que tengan la razón. Y tampoco creemos que los que realmente son los famosos pejezombis, que son los que no pueden abrir su mente a que tengamos algo de distancia crítica con Andrés Manuel o con cualquier persona de Morena, pues ninguno de esos tiene valor para la democracia. La democracia para nosotros es que podamos disentir, podamos criticar, podamos analizar. Aquí el único personaje en el mundo que era infalible era el Papa. Y hace algunos años declararon ya en el Vaticano que el Papa no era infalible. Se acabó la infabilidad del Papa. Se acabó. Entonces no hay nadie que sea infalible. Todos se pueden equivocar. Entonces la democracia se va a construir así, con una mente crítica y con una mente capaz de encontrar en las diferencias un punto de unidad. Pero no, nadie tiene que aventarse y rendirle pleitesía a nadie. Sea Peña Nieto, sea la Josefina, sea Margarita, sea Andrés Manuel. No, no, no puede ser. La democracia es una cosa que está por encima de cualquier radicalización que haya. Así que, desde el Hijo del Rayo, los invitamos a disentir nuestro derecho y nuestra manera de vivir.